El Instituto Nacional de Estadística y Censos es el organismo técnico que ejerce la dirección superior de las actividades estadísticas oficiales en la Argentina. Produce información demográfica, social y económica de relevancia que sirve como base para la planificación de políticas públicas y a su vez brinda herramientas para las proyecciones e investigaciones de ámbitos académicos y privados. El INDEC rige el Sistema Estadístico Nacional, integrado por los servicios estadísticos de organismos nacionales y provinciales. Además, impulsa el desarrollo de mediciones a nivel municipal a través del Sistema de Estadística Local. Con el fin de asegurar y actualizar la calidad de su producción, sostiene relaciones de cooperación con entes regionales e internacionales e institutos de otros países. La participación ciudadana y la colaboración de actores diversos son fundamentales en el proceso de producción estadística. La información suministrada por las personas y entidades se publica en compilaciones de conjunto, por lo tanto, los datos individuales son confidenciales y se encuentran resguardados por la Ley de Secreto Estadístico. El INDEC adhiere a la política de datos abiertos, cuyo objetivo es poner los resultados de su trabajo al alcance de todos, de manera ilimitada, simultánea y en diferentes formatos para facilitar su acceso. Por medio de censos, encuestas y datos de registro, se trabaja sobre una amplia variedad de temas que recorren la complejidad y diversidad de nuestro país. Las principales áreas son Población, sociedad, economía, población, territorio. Se puede acceder a toda la información producida por el Instituto y realizar consultas específicas a través de su página web www.indec.gov.ar www.indec.gov.ar